En tecnología no siempre el equipo más comprado es bueno, y no siempre el más promocionado es el mejor. Y prueba de ello es el Galaxy A21s, un equipo que tiene un marketing buenísimo. ¿Pero realmente merece la pena? Hola, ¿qué tal? Soy Leo, y en este video lo analizamos. Antes de iniciar, como siempre me gustaría invitarte a que te suscribas a este canal. De paso, activa la campana de notificaciones. De esa forma, me ayudarías muchísimo. La razón por la que compré este equipo es porque vi que es una opción que muchos están eligiendo a pesar de que ya tiene más de un año en el mercado. Por lo que me entró la curiosidad para ver si realmente es un equipo recomendable. Es por eso que después de haberlo usado por unas cuantas semanas, hoy te traigo lo mejor y lo peor del Samsung Galaxy A21s. Así que comencemos hablando de lo bueno. Y sin duda el primer apartado que quiero resaltar es la batería. Y es que por no mucho dinero tenemos un teléfono con 5000 miliamperios. Una capacidad que está por encima de la media y que nos otorga una experiencia muy positiva. Ya que no solo estamos hablando de una gran capacidad de carga, sino también de una buena optimización por parte de la surcoreana. Optimización que nos permite llegar tranquilamente al final del día. E incluso, si no somos muy exigentes, llegar a los dos días de uso. Eso sí, el A21s es un teléfono que tarda en cargarse. Recordemos que solo tiene 15 vatios. Pero bueno, teniendo en cuenta su gran capacidad de carga tampoco es que sea un punto tan relevante. El siguiente punto positivo es el aspecto físico. Y sí, como puedes ver es un teléfono agradable. Y eso es algo que valoro bastante, sobre todo porque es un apartado al que la mayoría de los fabricantes no le dan la debida importancia. Y más aún si hablamos de un teléfono económico. Pero ese no es el caso con el A21s. Equipo que ha sobrellevado muy bien el paso del tiempo. Eso sí, no podemos negar que en cuanto a diseño es muy continuista. Así mismo, sus bordes no están tan bien aprovechados. Pero bueno, son detalles que tendrás que pasar por alto si estás pensando comprarlo. En el lateral derecho tenemos la botonera de volumen y el botón power. En el izquierdo tenemos la bandeja en la que podremos meter la SIM y la micro SD. En la superior nos encontramos con un pequeño micrófono. Y en la inferior tenemos la mayoría de puertos. El jack para audífonos, el puerto tipo C para la carga, el micrófono para las llamadas y el altavoz principal. En la parte de atrás tenemos las cuatro cámaras, un flash LED y también un lector de huellas que es sencillamente correcto. Es funcional, pero no es tan rápido. Y en raras ocasiones, en verdad te digo raras ocasiones, suele fallar. Por lo general no lo hace. Personalmente es el método de desbloqueo que te recomiendo utilizar. Ya que también incorpora reconocimiento facial. Por último, en la parte de adelante tenemos el altavoz para las llamadas, algunos sensores y en un agujero en pantalla la cámara para selfies. Sí, quizá no esperabas esto, pero las cámaras del A21s realmente no son malas. Evidentemente tienen un gran margen de mejora en lo que respecta a fotografía nocturna. Pero en líneas generales y para un uso bastante básico, sobre todo bajo buenas condiciones de luz, arroja unos resultados aceptables. Si bien la cámara principal tiene 48 megapíxeles, por defecto las fotos se toman en 12. Y como puedes ver, los resultados están más que bien para salir del paso. Claro está, las condiciones lumínicas en las que tomé las fotos no fueron las mejores, ya que, por la zona, estaba algo nublado el día. De todos modos no se puede negar el buen manejo de color, el correcto nivel de detalle y el excelente HDR que tienen las imágenes. Eso sí, de noche la calidad sencillamente es deplorable. La segunda cámara es de 8 megapíxeles y con ella tenemos disponible un ultra gran angular, que sencillamente hace un buen trabajo. Las fotos conservan correctamente el detalle y no tenemos una aberración excesiva en los bordes. La tercera cámara es de 2 megapíxeles y con ella podemos tomar fotos macro. En otras palabras, tomar fotos a objetos que estén muy cerca del teléfono. Sin duda es uno de esos modos con los que puedes tener resultados muy interesantes. Sin embargo, en cuanto a calidad, las fotos se quedan en el terreno del ordinario. Y por último, comentar que con la cuarta cámara, que también es de 2 megapíxeles, podemos tomar fotos con poca profundidad de campo. Es decir, con ese efecto desenfocado que es muy llamativo. Vamos, el típico modo retrato. En cuanto a la cámara frontal, tenemos 13 megapíxeles. Y algo que me ha gustado es el gran angular que tenemos al momento de tomar la foto, que permite que más personas puedan entrar en la misma. Eso sí, hay ciertos detalles a tener en cuenta, como el manejo de color, que en ocasiones no suele ser tan preciso. De todos modos, es una cámara correcta si piensas usarla de día o en entornos con mucha luz. De noche, sí no te recomiendo utilizarla, ya que, si no tienes un buen pulso al igual que yo, tendrás fotos muy movidas. Respecto al video, como máximo podemos grabar en Full HD a 30 cuadros por segundo. Y como podrás observar, el equipo no cuenta con ningún tipo de estabilización. Recuerda que si deseas ver más fotos y videos hechos con este equipo, puedes checar el test de cámara que hice. Estará apareciendo en una tarjeta. El último punto que he seleccionado es el software. Y es que durante el uso no he notado errores y tampoco he tenido problemas con la interfaz. Y esto gracias a que Samsung en el A21S incorpora una capa optimizada, One UI Core. Una capa especialmente diseñada para equipos no tan potentes. Y que junto a Android 11, hacen que el A21S se convierta en una de las mejores opciones dentro de su segmento. Al menos en lo que respecta a software. Evidentemente hay ciertas cosas que no me terminan de convencer. Y una de ellas es que es una capa limitada en cuanto a funciones. No tenemos tantas opciones de personalización. Y eso es algo que echarás de menos si vienes de un equipo de otra marca. Pero para el tipo de usuario al que va dirigido este producto, tampoco es algo que le podamos exigir. Y bien, hasta aquí llegamos con lo mejor del Samsung Galaxy A21S. Ahora es momento de hablar de lo malo. Sí, de las razones por las que yo no me compraría el Galaxy A21S a estas alturas. Así que comencemos hablando del apartado multimedia. Si bien el A21S es un teléfono grande, y eso es algo que muchos van a apreciar, sobre todo para ver contenido. Lo cierto es que en cuanto a multimedia, hoy por hoy no es la mejor opción. Y no lo digo porque tenga una resolución HD+, o cuente con un panel IPS. De hecho he probado equipos con buenos paneles IPS. Pero la calidad que tiene la pantalla del A21S realmente es deplorable. Esperaba tener una buena experiencia, pero he quedado completamente decepcionado. Los colores son algo lavados, son algo pálidos. Y lo peor es que dentro de ajustes no tenemos ninguna opción que nos permita subirle la saturación. Ahora, si a esto le sumamos que por un precio similar tenemos disponible en el mercado el Galaxy A31, que cuenta con un panel Super AMOLED, definitivamente no hay vuelta que darle. En cuanto al audio, la experiencia tampoco ha sido positiva. Y es que si elevamos el volumen al máximo notaremos cierta distorsión. Así que te recomiendo usarlo como máximo al 90%. De todos modos, este volumen máximo no es tan elevado. Y ese es otro detalle que no me ha gustado. Vamos a finiquitar este video hablando del rendimiento. Y antes de que vengas a echarme hate en los comentarios, déjame decirte que soy consciente que este es un teléfono barato. Y por eso mismo sé que no puedo exigirle demasiado. Así que aquí solo te diré que para un uso básico el equipo está bien. Pero el problema llega a la hora de ver otras opciones en el mercado. Donde por un precio similar tenemos equipos que te otorgarán una mejor performance. Obviamente esos equipos también perderán en otros apartados. Quizá no tengan la misma cámara que el A21S o la misma batería. Así que son factores que tendrás que evaluar. Si te encanta jugar con el teléfono y buscas un equipo rápido y fluido, el A21S no es tu mejor opción. Te recomendaría mirar otras alternativas. El Exynos 850 que incorpora, al menos para mí, no ha sido suficiente. Y lo mismo puedo decirte de sus 4 GB de RAM. Y listo, hasta aquí llegamos con lo mejor y lo peor del Samsung Galaxy A21S. Un teléfono que particularmente no compraría. Sobre todo porque fallan dos apartados que para mí son muy importantes. El apartado multimedia y el rendimiento. Y claro, el rendimiento te lo puedo pasar. Que un equipo no sea tan rápido, al menos para mí, no es tan relevante. Pero tener un equipo con una pésima pantalla en pleno 2022 ya es algo a considerar. Sobre todo porque hoy por hoy existen en el mercado alternativas que por un precio similar te otorgan una mejor experiencia. Tenemos por ejemplo dentro de Samsung el Galaxy A31. Equipo que cuenta con una pantalla super AMOLED. O dentro de Xiaomi el Redmi Note 10. Un equipo especialmente diseñado para los gamers. Para esos que buscan teléfonos para jugar. Así que nada, son opciones a tener en cuenta. Pero bueno, al fin y al cabo, esa es solo mi opinión. Me gustaría conocer la tuya. Si tienes este equipo, si te lo han comprado o si lo has comprado. ¿Qué piensas de él? ¿Lo recomiendas? Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Si el video te ha gustado, por favor deja tu like. Suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces como siempre estarán apareciendo abajo. Ahí cada cierto tiempo subo contenido de valor, subo contenido interesante. Así que te recomiendo que le des un vistazo. Sin más ni más, yo me despido aquí. Mi nombre es Leonardo o Tecnopédico y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!